Hola chicos, ¿cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de las nuevas colonias. Dos nuevas colonias y eso que tengo a unas reinas ya casi, ya casi van a tener sus primeras nurses. Bueno, ya tengo una con cinco. Bueno, lo que les voy a mostrar hoy son las dos colonias más avanzadas del canal. Aunque no las he mostrado en los anteriores videos, ya que tuve unos problemas con el computador, con el celular y todo eso, pues... Entonces, aquí sí hay nuevo video. Entonces, la primera colonia va a ser la de Feido la Reclusi y la última va a ser la de Odontomachos Bauri. Bueno, sin más dilación que empiece el video, así que entra dentro. Bueno chicos, aquí les dejo un plano de la colonia Fusión. Así le puse, ya que la verdad es una colonia bastante chévere. Aquí un pedazo de grillo que les di hace poco. Son algunas pocas, tienen esto, vuelto una nada. Estos son basuras que dejan ahí. Y pues, ¿qué más les debería decir de esta colonia? Bueno, la colonia esta es Feido la Reclusi, una especie bastante poligínica. ¿Qué es poligínica? Poligínica es que la colonia cuenta con dos o más reinas. En este caso, esta colonia cuenta con siete reinas. Cuando las ingresé al hormigero, apenas tenían cinco semanas de vida. Ya contaban con dos mahors. Y ahora, pues, últimamente han muerto tres mahors. Ahí se ve una. Para que se enfoque. Bueno. La colonia es bastante bonita, la verdad. Después voy a mostrar cómo las alimento. Después de este plano. Bueno, y de una vez les voy a echar aceite mineral en la zona de forrajeo. Mérate que bueno. Ahí les tengo el bebedero. Ahí hay varias afuera. Están así bien acurrucaditas. Siempre andan desparramadas por todo el hormiguero. Pero ahorita sí se encuentran bien calmaditas. Por lo que hizo frío esta mañana. Pero sí o no que están lindos, ¿no? Chicos, por cierto. En la descripción pónganme qué quieren que traiga el próximo video, ¿vale? Bien. Ok, sigamos con el video. Bueno chicos, aquí me dispuse a alimentar a la colonia. Ya se están alborotando un poquito más. Miren acá. Esto es lo que hace la feidole. Reclutan. Aparte reclusi. Bueno, aquí les he dejado unas gotas de agua azúcar. Y mira lo que hacen esas filas. ¿Sí ven? Aunque estas vienen es por el... Como les he puesto aceite para que no se escapen. Estas vienen es por el aceite de arracas. Y ahí quieren ir. Y no vienen es por la comida. ¿Sí ven esa olera grande? Es una major menor. ¿Por qué una mayor? Las mayor son las que se quedan dentro del hormiguero. Por ejemplo, esa cabeza unzota. Esto que va aquí es una major obrera. Pero la que hay por acá es una major menor. Mira. Mira cómo se acumulan aquí. Ahí quieren ir, ¿no? Como tienen la tapa abierta y ellas no suelen tener la tapa abierta, pues... No tienen haciendo esto. Es una especie muy, muy bacana cuando las alimentas. Y pues, ¿qué? Las vemos otro momento. Y pasamos con las odonto. Vale, bueno. Este bebedero yo lo tengo que cambiar. Ya lo tienen casi... Bueno, no tan vacío, pero ya han tomado bastante. Porque quieren escapar, verracas. Ya ven que no pueden escapar por el aceite. Se devuelven y miran... Como tienen esto ya, bien vacío. Bueno. Pasemos con las odonto. Chicos, ya iba a pasar con las odonto cuando ya vi que se estaba llenando esto de hormigas. Mira cómo están comiendo y llenando sus gaster. Estos se les pone el color de lo que hacen comiendo. Así que las mejor van a tener el gaster bien hinchado y aparte bien coloreado. Así de amarillito. Bueno, ahora sí, pasemos con las odonto. Bueno chicos, aquí estamos con las odonto machus. Voy a ir girando el hormiguero para que las vayan viendo. Es un hormiguero de yeso bastante lindo. Bueno. Aquí tenemos las primeras obreras. Como pueden ver, son bastante grandes para el hormiguero en el que están. Y aquí tienen los huevos. Como pueden ver, ahí está la reina. ¿Se acuerdan cuando la mostré que solo tenía algunas larvas? Pues ahí está la reina. La que tiene que obvia un capullo. Y voy a acercarme otro poco más. Se enfoca. Ya. Como ven, esos son los capullos, son cafecitos. Eso lo hacen con cualquier material que tengan a la mano. Ahí se ven algunas larvas. Algunas pupas. Hay unas cuatro pupas. Unas nueve, diez obreras. Y creciendo la colonia, creciendo. Bueno chicos, este es el final del video. Espero que les haya gustado. No se olviden de... De dejar en los comentarios que quieren que hagan el próximo video. Esta semana voy a estar re libre. Así que... Por ahí tres videos voy a hacer esta semana. Este ya es el primero. Este ya es el primer video de la semana. Por cierto, esta es la Bruneus Mide 2 centímetros. Esta apenas alcanza al... Al centímetro... 1.3 centímetros. Sí. Y bueno. Ya saben. Dejen su comentario. Lo que les gustó. Que quieren que hagan el siguiente video. Preguntas. Yo les respondo. Bueno chicos. Nos vemos. Chao.